En el aniversario luctuoso de Michelle Jackson su creación musical sigue siendo recordada por el mundo. Nueve años han pasado ya, desde que la estrella de Michelle Jackson dejó de brillar cuando se encontró al cuerpo sin vida del cantante en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia estremeció al mundo entero, quien lamentó la pérdida de uno, si no es que, el máximo exponente de música pop de todos los tiempos, quien aportó y cambió la industria musical. Hablar del rey del pop, no es solamente recordar una vida rodeada de escándalos, es recordar un legado musical inigualable, ya que desde su llegada a los escenarios comenzó a cambiar la forma hacia la música, desde los ritmos, hasta los materiales visuales y fue precisamente el quien rompió las fuertes barreras raciales que existían en aquella época. Michelle Joseph Jackson fue el octavo de los diez hijos que procrearon sus padres Catherine Esther Scruise y Joseph Walter Hoey Jackson. En los años 60 fue cuando su padre crea el ensamble de los Jackson 5, banda con la que, a la edad de 12 años, el prodigio de familia Jackson ya había grabado 10 discos con el conjunto y 4 en solitario. A mediados de la década de los 70, el joven ídolo del pop comenzó a abrir el panorama en el mundo del entretenimiento. A su llegada fueron visibles los cambios en la cultura popular, permitiendo una apertura dentro de industria musical en la que era latente el rechazo por parte de las televisoras que se negaban a transmitir música de intérpretes afroamericanos. El talento de la estrella naciente logró derrumbar el muro racial en 1983, cuando el mundo entero puso los ojos en Triller, el éxito consolidó la carrera del cantante de forma internacional, pues la pieza revolucionó el concepto de los videoclip. El sencillo del séptimo álbum de estudio del cantante fue el primer cortometraje alrededor de la canción, con diálogos y una larga historia en el medio. El impacto del video le valió al intérprete 7 premios Grammy y el título del álbum más vendido de todos los tiempos en todo el mundo por sus más de 65 millones de copias vendidas. El imperio del rey se había establecido y con él vinieron éxitos como Villegin, Vittitien, Guanabé, Startings o Metin, con las que, además impuso una nueva moda en la que predominaban los calcetines blancos con zapatos negros, impresionantes y complicadas coreografías e inimaginables historias que solamente él pudo hacer realidad a través de su música. Sin duda, el legado musical que dejó Michelle Jackson en la historia será recordado por muchas generaciones, pues fue el niño prodigio que se atrevió a soñar en grande.